Retire la restauración provisional Limpie la restauración con pasta de limpieza, como por ejemplo la pasta sin fluoruro Proxit. Esto asegura la eliminación de cualquier residuo de cemento. Aclare la preparación con agua y seque con aire libre de aceites. Para conseguir resultados estéticos óptimos, use Bariolink Aesthetic Try-In para evaluar el color de la restauración. Una vez colocada la restauración permanente, compruebe el color, el ajuste y la oclusión de la restauración. Aclare exhaustivamente la pasta Try-In con agua y seque la preparación con aire libre de aceites. Aplique el agente de unión Monobond H&Prime en la superficie de unión con un microbrush y frótelo durante 20 segundos. Déjelo reaccionar durante 40 segundos. Enjuague el Monobond H&Prime con agua y séquelo bien durante 10 segundos con un chorro de aire potente. Cuando se utiliza un protocolo de cementación adhesiva con composites, es indispensable un aislamiento fiable de la zona de trabajo. Coloque preferiblemente un dique de goma, como por ejemplo Optradam, o como alternativa, utilice rollos de algodón y extractor de saliva. Limpie la restauración con una pasta sin fluoruro, como por ejemplo la pasta sin fluoruro Proxit. Aclare la preparación con el spray de agua y seque con aire libre de aceites. Evite el exceso de secado. Aplique un gel de ácido fosfórico, como por ejemplo Total Edge, en el esmalte y déjelo reaccionar durante 15 o 30 segundos. Aclare exhaustivamente el gel con una fuerte corriente de agua y aire y seque la preparación hasta que la superficie de unión tenga un aspecto blanco-tiza. Cubra toda la superficie de unión con Hades Universal y frote el adhesivo durante 20 segundos. Comience el proceso por la superficie del esmalte. Disperse el sobrante de Hades Universal con aire comprimido hasta que la primera capa líquida haya desaparecido. Asegúrese de evitar la acumulación. Fotopolimerice el Hades Universal durante 10 segundos, usando una intensidad de luz de al menos 500 milivatios por centímetro cuadrado, como por ejemplo con Blue Face Style. Aplique la cantidad necesaria de Variolink Aesthetic DC directamente de la jeringa a la restauración. Coloque la restauración y mantenga la posición realizando una presión uniforme. Fotopolimerice el exceso de producto por cuadrantes durante 2 segundos, usando, por ejemplo, Blue Face Style. Asegúrese que la distancia entre el haz de luz y la restauración es de entre 10 y 15 milímetros como máximo. El exceso de cemento se puede retirar fácilmente con una espátula. En las áreas proximales, utilice hilo dental. Como todos los sistemas de composites, Variolink Aesthetic DC está sujeto a la inhibición de oxígeno. Para contrarrestar ese efecto, cubra los márgenes de la restauración con gel de glicerina inmediatamente después de haber retirado el exceso de producto. Liquid Strip es el producto ideal para este propósito. Fotopolimerice el cemento de nuevo durante 10 segundos por segmento y por milímetro cerámico, usando, por ejemplo, Blue Face Style, a una intensidad de luz de 1100 milivatios por centímetro cuadrado. Aclare el Liquid Strip. Termine las superficies proximales utilizando las tiras de pulido y acabado. Después de retirar el dique de goma, compruebe la oclusión y los movimientos funcionales y realice ajustes si fuera necesario. Pula los márgenes de la restauración con discos o cepillos de pulido, como por ejemplo Astropol. Por último, aplique una capa fina de Fluor Protector S con los cepillos Viva Brush o cualquier otro cepillo convencional. Disperse y seque el barniz con el aire de la jeringa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!